Y acá estamos con un capítulo dentro de lo que son las mismas cuerdas de bajo, ¿no? Mirá, una cuerda negra tenemos acá. Acá tenemos la de nylon black, para que la vean bien. Estas están rectificadas. Mirá, vamos a mostrarla ahí cerca de la cámara. Mirá. De alguna manera, hay que hacer un enfoque. Mirá, y en la parte del... Ahí está. Mirá qué fabuloso. Y es suavecita, mirá. Y porque desde el inicio al final está rectificada perfectamente, ¿viste? Mirá la suavidad que tiene. Y eso hace también que el ruido no moleste al grabar, ¿viste? Exactamente. Mirá. Qué trabajo, ¿no? El modelo black. Esta es la flat black. Esta, ¿no? Volvemos a mostrar. Ahí está, la flat black. Y acá, mirá, tenemos otra ultra flat. La ultra flat. Acerca la enrolada. Más cerca. Ahí va. Mirá. Pero eso es la suavidad, ¿eh? Es re suave. Completamente lisa. Lisa. Y por dentro tiene todo el trabajo del... Mirá. Y claro, se nota como si estuviera enrollada, pero... Claro, porque después... Claro. ¿Ves cómo es? Me la puedo llevar para cariñarla, ¿no? Es hermosa, hermosa. Es hermosa. Y esta, el... Vale aclarar que esta ultra flat no pierde para nada el brillo, como otras marcas, ¿eh? Esta ultra flat, al contrario, es más brilloso solo. Más brilloso. Más brilloso. Qué lindo. Bueno, eso es lo que nos faltó mostrar para la gente que se quedó con la duda, que le mostramos únicamente las cajitas y no vieron cómo es la cuerda, ¿no? Que en realidad, si quieren sacar la duda, compren el pack y la prueban. Seguramente. Nos veremos en otro video, Fede. Querido, muchas gracias. Gracias.